¿Qué te pareció la exposición en el stand de la Universidad Técnica de Machala? Bueno, me pareció muy aclaratoria, ya que nos dijeron las distintas carreras que se pueden seguir en ella y los servicios que nos prestan, tales como guardería, como el gimnasio, como el seguro de vida. Y me pareció muy interesante y es una muy buena opción. Escuché que querías estudiar contabilidad y auditoría. Sí. ¿Por qué razón? Porque es un trabajo que no tienes que cumplir las ocho horas, puedes trabajar en algunas empresas al mismo tiempo y te da tiempo para estudiar otras carreras también. ¿Estarías interesada en estudiar en nuestra universidad? Por supuesto, sí. ¿Por qué razón principalmente? Una, porque es más factible aquí en Machala, es la única universidad, o sea, la única universidad pública. Y como subió de categoría, me parece que está perfecto, o sea, se encuentra en la categoría B y es una muy buena opción de estudiar. Me llamo Jean-Pierre Romero Guajala, estudio en el tercer año de bachillerato de la unidad educativa particular mixta Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué te ha parecido esta feria de universidades que se realiza aquí en la Inmaculada? Me parece interesante porque está en un ambiente fresco, vienen los alumnos de otros colegios, los de ese mismo colegio, aprenden más, ven las universidades que les gusten, como la UDMACH, que tiene buenas carreras, está en un buen grado, está en B, me parece que es. Y sí, tiene buenas carreras diferentes al gusto de cada estudiante. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la exposición que se hizo en el stand de la UDMACH? El tipo de carreras que tenía. Yo en general quisiera seguir, lo personal, quisiera seguir lo que es ingeniería automotriz. Pero en la UDMACH también hay unas carreras que me gustaron, como lo son la medicina. En general, específicamente, odontología. Con el ingeniero Livington Márquez, director de nivelación y admisión de la UDMACH. Ingeniero, ¿qué tal esta participación de la universidad en esta feria de universidades? Excelente, muy buena, porque nos permite dar una orientación a nuestras juventudes orenses, a que elijan las universidades respectivas y las carreras. Hoy que estamos nosotros en calificación B, nos permite promocionar con más ahínco nuestras carreras, y en lo posterior, promocionar ciertas maestrías también. Lo que vemos es el stand de la única universidad pública de las participantes. ¿Eso es una ventaja al respecto? Claro que es una ventaja para nosotros, como orenses, participar y como única universidad en la provincia. Que deberían haber venido el resto de universidades públicas, pero parece que hay un pequeño descuido ahí. Ingeniero, finalmente, ¿qué información se les está entregando al estudiante secundario? Se les está entregando la información actualizada de la fusión de los exámenes, que es la genes y el ser bachiller. Hoy en la actualidad se va a tomar una sola evaluación, unida a las dos, fusionadas a las dos, la genes y ser bachiller. Eso va a tener un promedio, una nota. Luego, el Estado, el gobierno, da la potestad a cada universidad para que se tome otra evaluación. Y se envía a la Ceneci, la Ceneci hace el promedio, y con eso postula el estudiante. ¿Qué otra ventaja va a haber ahora? De que el estudiante va a estar más encarrilado a una sola carrera. Quiere decir que, por ejemplo, si el estudiante sigue medicina y el puntaje mínimo es de 850 y no alcanzó ese puntaje para entrar, tuvo de pronto un puntaje de 840, puede opcionar en la repostulación a una carrera mismo de salud, como odontología, enfermería. Entonces, van más alineados ya en una situación vertical a las carreras de salud. ¡Gracias!